Siente la vibración positiva de la música reggae en tu cuerpo Buena vibra, buena vibra, buena vibra, buena vibración Suéltalo Buena vibra, buena vibra, buena vibra, buena vibración Si andas decepcionado, por la calle agobiado Trata de estar centrado, siempre hay algo positivo Que la vida es dura ya lo sé, y el camino largo ya lo ve Por eso dale a todo un revés, orgulloso de ti mismo A veces nos ofuscamos, no vemos de tanto que pensamos Y lo importante es que aún respiramos, por eso agárrate ahí vamos Que yo puedo con esto y más, si pongo al bien por encima del mal Y que yo puedo con esto y más, nada me va a robar mi felicidad Buena vibra, buena vibra, buena vibra, buena vibración Ey, suéltalo Buena vibra, buena vibra, buena vibra, buena vibración Estás cargando una maleta, ey, y de basura estás repleta Luego no digas que la vida te aprieta Y que no puedes llegar a la meta Si te has perdido en el recinto, ya está te ayuda a recorrer el laberinto Muchos caminos, todos distintos Borra memoria y sigue al instinto Te recomiendo que lo tomes con ilusión Usa menos el cerebro y más el corazón Recuerda el acierto y aprende del error No te vengas abajo que arriba se está mejor Y cuando todo se ponga oscuro Sigue adelante sin temores y seguro Aprende de esto pa'l futuro Mantente puro Solo te motivo pa' que saltes ese muro Que yo puedo con esto y más, si pongo al bien por encima del mal Si yo puedo con esto y más, nada me va a robar mi felicidad Buena vibra, buena vibra, buena vibra, buena vibración Ey, suéltalo Buena vibra, buena vibra, buena vibra, buena vibración En el Actur, en la Magda y en Vallecas La gente buena tira para arriba Tira para arriba